¡Polivita! ¡Polivita! Entregamos este breve aplauso a ustedes. Señorita Elegancia ¡Polivita! La de Simpatía Entregamos el seguidor a la de Señorita Elegancia. Señorita Elegancia Será la entregada por la Señorita Jesús María Y por la Señorita Ríos de Gustavo de 2007. Y la Señorita Elegancia de los Santos de 2007 es... ¡Giander! 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 ¡Muchas felicidades! Ahora vamos a llegar a la banda de la señora Capacitadora Estaba siendo elegida por coordinadores y capacitadores Hoy la gente que tenía antes de que la tuvo durante toda su capacitación Y la señorita Responsabilidad la impondrá a sus capacitadores Y por detalle de la luz el otro plan viene Y es para ti Para ti Voykaa think Modes personalized enviaste por lo que acompañe Polotec Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.